La FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, es una de las más importantes de Europa y del mundo. Allí, obviamente, están casi todos los países mostrando su oferta turística. Es un tradicional que Uruguay esté con un stand. Se realizará entre los días 17 y 22 de este mes. Y, bueno, la novedad y lo bueno a destacar es que en esta oportunidad vamos acompañados de 10 operadores privados turísticos. Eso es un número bastante récord. Entre ellos nos acompañan por primera vez dos hoteles importantes a mostrar su oferta. Y también una prestadora de salud privada que va justamente a promocionar el turismo salud en Uruguay. Y allí, bueno, además de mostrar producción uruguaya, como son los vinos, las carnes, bueno, podemos decir que va a ser muy importante algunas reuniones, algunos eventos. Entre ellos, vamos a estar designando a Jorge Dregler como representante, como padrino de la marca País de Uruguay. Conjuntamente con Uruguay 21, así se ha decidido. Y, bueno, justo él tiene una presentación artística allí en pocos días, así que nos va a acompañar en la inauguración. Y va a quedar entonces como representante de la marca País. También, bueno, vamos a tener algunas reuniones importantes, como con los demás ministros del MERCOSUR, con quienes, bueno, estamos definiendo algunas cosas de trabajo en conjunto para los cuatro países. Entre ellos, la presentación ante el Vaticano, ante el Papa, que sea designada el camino de los jesuitas, que es un producto turístico que se está desarrollando entre varios países que tenían justamente misiones jesuíticas, bueno, de que sea reconocido como un camino de peregrinaje, lo cual es un producto turístico religioso también importante. Por lo tanto, conjuntamente con la reunión que vamos a tener con autoridades de la Organización Mundial del Turismo, creo que va a ser un evento en que vamos a tener buenos provechos para mostrar al Uruguay y para que operadores privados estén también promoviendo lo que es el producto de calidad uruguayo. ¿Se publicitarán también eventos a realizarse en el país en el presente año? Bueno, sí, en Uruguay tenemos una serie de eventos turísticos, no solamente en la temporada alta, sino también durante todo el año. Y en ese sentido, la promoción conjuntamente, como decía con los operadores, con intendencia, nos acompañan también dos gobiernos departamentales a promover, es permanente durante la feria, primero con operadores turísticos mayoristas de Europa y segundo, hay un par de días para público en general. Y allí se realizan algunas entonces rondas de negocios y también charlas y presentaciones que nos parecen importantes para mostrar lo que es el Uruguay productivo, el Uruguay natural.